Vas a ver directo. Vale, perfecto. Pues nada, Artisteo, hoy nos visita Teresa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida al espacio del Artisteo. Ella es psicóloga y es violinista y va a hablarnos un poquito sobre la mente del artista. Así que la idea era de hablar un poquito sobre las cosas que ahora mismo nos están pasando por la cabeza, la incertidumbre que hay con respecto a los conciertos, las pruebas, el trabajo, ¿vale? Todas las dudas que tengáis, cosas como van por dentro, que necesitáis hablar. Este es el momento y este es el cafelazo, ¿vale? Sin ningún problema. Y si escucháis ruido, es que el vecino de Teresa, pues la da por ponerse en obra. Eso es. Además, tiene la duda. Sí, una obra muy buena. Nosotras hacemos cafelazo y él se pone en obra. Por cierto, Teresa, ¿tú tienes tu cafelazo preparado o tu infusión? Tengo mi vasito de agua porque hace una calor en Jerez enorme, que no es para infusión, es para heladito ya. Esto ya es la hora del helado, más que del cafelazo. Hace mucha calor, mucha calor. La verdad, sin nota del cambio ahora. Bueno, pues, ¿por dónde empezar? A ver, a ver. ¿Por dónde empezar? A ver. Con el tema de ahora mismo, bueno, llevamos mucho tiempo encerrado, ahora estamos comenzando a poder salir. ¿Qué pasa? Que no sabemos cuándo vamos a tener la próxima prueba, concierto, el examen presencial. ¿De qué manera nos preparamos para eso? Vale, bueno, creo que voy a ser un poquito redundante, pero creo que es necesario empezar por una base, ¿no? Para completar los diferentes niveles en los que se compone tanto el ser humano como el artista, ¿no? Que es a nivel corporal, físico, ¿no? A nivel mental y a nivel emocional, ¿no? Es necesario, pues, adquirir ciertos hábitos, ciertos autocuidados, ¿no? Como son el sueño, que muchas veces y más ahora se nos olvida, se nos olvida muchísimo. Sobre todo rutina, vamos a hablar de rutina. En este momento de confinamiento, en este momento de estar encerrados en casa, de cambios de rutina, de parar totalmente nuestros hábitos y nuestra forma de vivir, ¿no? Bueno, ¿qué ha ocurrido? Que ha habido muchos, muchos cambios que hemos experimentado a nivel físico, a nivel emocional y a nivel cognitivo. Habrá momentos en los que sientas mucha apatía, en los que sientas emociones muy desagradables que antes no habías experimentado y eso es normal. Entonces, yo, Sonia, si me enrollo muchísimo, tú cortame y me dices, Tequilla, por aquí, ¿vale? Porque yo me voy a... Vale, tú nada te preocupes. Más que nada porque yo me conozco. Entonces, el cuidado sobre todo del sueño, ¿vale? Para empezar. Hábitos de sueño. ¿Cómo adquirimos unos hábitos buenos y saludables del sueño? No hacer deporte por la noche, por ejemplo. El ejercicio físico es bueno, pero no hacerlo antes de acostarse, por ejemplo, ¿vale? Porque te vas a acostar con unos niveles de atendación muy altos. No comer, hacer cenas muy calóricas. Yo sé que come un plato de macarrones por la noche y ahora no lo hago, ¿sabes? Porque antes estaba para arriba y para abajo y ahora no lo hago. Más que nada porque si no, no puedo pegar ojos. Entonces, ¿qué más? El hecho de coger un hábito de... Si eres de ducharte por la noche, pues oye, ducharte a la misma hora, a cenar a la misma hora y acostarte a la misma hora, ¿vale? Y ponerte despertado en eso. Me acuesto a la misma hora y me levanto a la misma hora, ¿de acuerdo? Eso para adquirir un hábito saludable de sueño que es muy importante para la concentración, a la hora del estudio y a la hora de una prueba. Porque cuando lo doy lo mismo, ¿qué pasa? Yo no sé tú, pero... Yo creo que está ahí. Yo creo que está ahí, ¿no? Apreventada físicamente y apatía, malestar físico y demás, ¿no? Entonces, es muy importante tener esa base. Y a veces nos olvidamos de ella. Más cuando estamos en momentos de estrés, de mucho agobio con los exámenes, ahora que empiezan los exámenes y demás, que hay muchas... De hecho, es curioso que cuando más necesitamos cuidarnos, que es en este momento, que vienen ya los exámenes finales para mucho, muchas pruebas, es cuando más apartamos todo eso de me acuesto más tarde, como a 10 horas, cambio la rutina, de revés. Y claro, y si a eso le sumamos un confinamiento de unos cuantos de deitas que la hemos tirado en casa... Pues es normal que haya esos cambios, ¿no? De humor, esos cambios emocionales. Hay que tener y hay que ser muy... No exigente, ¿no? Muy exigente, pero sí muy estricto con esas rutinas, porque es importante y se nos olvida. Por otra parte, fíjate, mira, acaba de entrar Nutrición para Músicos a hablar de los pirámides de la alimentación, que yo creo que ella más que nadie nos puede aclarar, ¿no? Ya está invitada a un cafelazo. Ya lo sé, estás adelantado, estás adelantado. Y la alimentación, pues bueno, comer tres veces al día, beber mucha agua, más ahora con el calor, y comer alimentos frescos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, creo que para prepararnos para la próxima prueba, todos tenemos nuestras herramientas, todos tenemos ya unas herramientas, y a veces también se nos olvida eso, ¿no? Como que hemos entrado en este momento, en esta situación que es extraordinaria, está claro, pero sí que tenemos ya un bagaje y una experiencia. Y sí que es cierto que yo muchas veces, y lo aconsejo también, escribo cuando estoy en un proceso de cambio, o estoy en un proceso de incertidumbre como ahora, escribo mucho sobre las herramientas y los recursos que tengo, porque son muchos. Y al escribirte, al tomar conciencia de ello, te das cuenta de que no es la primera vez que estamos ante una situación de incertidumbre, y más los artistas, ¿no? En el mundo del artisteo. Es que es el mundo del artisteo. Después hablaremos de eso, ¿no? Pero sí que es verdad de tener esas herramientas que ya tenemos, ¿no? Por otra parte, el ejercicio físico. Y ahí yo lo dejo ya a otros Instagram, a otras cuentas que hay de ejercicio físico. ¿Cómo prepararnos una prueba? Pues es muy importante el estudio, el estudio eficaz, el estudio hacia la excelencia, ¿vale? ¿Por qué el estudio? Porque nosotros para tener una autoestima alta necesitamos confiar en nosotros. Y para confiar en nosotros necesitamos tener preparada la prueba. Eso es lógico, ¿no? Es el pilar base, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo trabajar una prueba o cómo trabajar una obra en estos días de confinamiento? Ponte objetivos. Objetivos a corto plazo, ¿de acuerdo? No te pongas un objetivo a muy largo plazo, porque el estudio de la iniciativa no sabe lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, objetivo a corto plazo y evalúate. Pero evalúate de forma neutral. ¿Qué quiero decir con esto? No seas muy exigente contigo mismo. Cuidado con la exigencia, porque sobre todo los artistas son muy perfeccionistas, nos autoexigimos muchísimo, entonces ya empezamos ya el bucle de perfeccionismo de baja autoestima y demás, ¿no? Que no vamos a entrar en eso. Entonces, objetivos concretos, claro, ¿vale? Para el estudio. Un estudio en el que se tenga en cuenta la cantidad, ¿de acuerdo? Si el día tiene 24 horas, lo ideal sería 8 durmiendo, 8 estudiando, trabajando y 8 para ti, ¿no? Para tu ocio, para lo que quieras. Entonces, la cantidad, más que la calidad, vamos, la calidad también, ¿no? Pero sobre todo la cantidad en este momento, ¿por qué? Porque ahora, además de las pruebas, tenemos que grabarnos. ¿Vale? Entonces, muchas veces, queriendo hacer tantas, tantas repeticiones de grabarnos, de somos tan perfeccionistas, además queremos hacerlo tan bien, que muchas veces nos sobrepasamos. Y nos dejamos de cuidar. Vale, cuando dices más cantidad y no tanta calidad, te refieres más a la autoexigencia. Esa calidad, ¿verdad? Vale, vale. Eso sí es cierto, porque claro, cuando vamos a grabarnos, queremos que todo sea perfecto. Pero hay que pensarlo también, que es como cuando tocamos para un público. Cuando tocamos para un público, hay veces que sale mejor, hay veces que sale peor, pero oye, de todo se aprende, de cada grabación se puede aprender algo. Claro, claro, claro. Y es eso. No queremos ahora hacer algo, vamos a ver, como ser realista. O sea, un objetivo realista y la grabación, pues, tiene sus limitaciones. Y habrá fallo y cometeremos errores, como todo el mundo. ¿De acuerdo? Sí, pues, claro. Entonces, con el hecho de que podemos hacer varias tomas, siempre decimos, bueno, pues, puedo hacerlo mejor, voy a hacer otra. Y nos podemos desviar. Y un círculo vicioso enorme, yo no sé tú, pero yo también he tenido esa circunstancia de tener que grabarme. Y nunca es suficiente, ¿vale? Entonces, hay que parar. Hay que poner límites. Por cierto, no sé si lo he dicho, yo, para los que nos estáis viendo por YouTube, es que como estamos en Instagram en YouTube, por eso estoy mirando para acá, ¿vale? Entonces, me estaréis viendo un poquito de perfil, un poco raro, pero, bueno, ya lo he dicho. Ok. Perfecto, pues, entonces, eso, cuidadito con la autoexigencia. Hay más momentos como ahora que también ya con el estrés que supone tener que estar en casa y tener que salir a la calle con mascarilla, que no sé a vosotros, pero a mí para ese tema me tiene un poquito de... Pero es que es como si estuviéramos en la serie esta de Black New York. Sí. Sí. Es una sensación un poco extraña. Yo el otro día también fui al Mercadona y el hecho de escuchar la voz en off de esto va a pasar y que no da el pánico, que la gente no compre demasiado y demás, me impresionó, ¿verdad? Un momento de que impresiona. Pues sí. Otras cosas también que son buenas también para estos días de confinamiento y demás y que nos puede servir para preparar una pieza, además de grabarnos, porque nos han pedido que nos graban el conservatorio y demás, grabarnos para el público en general, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros. Yo siempre lo digo, vamos, somos artistas y la creatividad va por delante, a todos lados tenemos esa ventaja, que somos creativos, o deberíamos de serlo. Entonces, crear, crear para un público, crear para un concierto didáctico, no sé, no voy a decir exactamente el qué, pero debo, oye, buscar esa esencia que motive, que motive y que vea el sentido de por qué hacemos lo que hacemos. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta, no sé si quieres que... Marina se va, un besito, gracias. Un abrazo. Pues no sé si queréis profundizar más, si hay alguna pregunta más. No sé si el artista quiere preguntar algo sobre este tema, o alguna duda que tengáis, o si tenéis alguna prueba, algún concierto a la vista. Bueno, si no, que lo vayan preguntando ahora, si hay alguna idea. Yo eso, también a tener en cuenta el cuidado emocional, ¿vale? Está muy ligado con el presente, ¿no? Con el que estamos, ¿no? Es muy importante para el estudio ese, el cuidado emocional, el nivel de activación que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, para ellos sí que es interesante realizar actividades como el Fulne, ¿vale? Estar consciente en el aquí y ahora. Es interesante hacer técnicas de relajación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, antes de estudiar o al levantarte y al acostarte, ¿vale? La relajación muscular progresiva de Jacobson. Entonces, buscar vuestras herramientas, desde la creatividad. Hay muchísima información en internet y sí que es verdad. Y seguro que tenéis recursos y habilidades más que de sobra. Y que ahora no somos conscientes. En esta situación, efectivamente, es que no somos conscientes de eso, ¿eh? No somos conscientes. Es normal, vamos a ver. Estamos en un proceso, en una situación extraordinaria y nos puede invadir el miedo. Totalmente, es lógico. Porque es un momento de incertidumbre en el que, bueno, pues estamos anticipando qué va a pasar, ¿no? Y necesitamos esa seguridad. Necesitamos desde que el hombre estaba en las cadenas, necesitamos esa seguridad. Entonces, si no tenemos seguridad, ¿qué ocurre? Pues, bueno, está la emoción que es el miedo, que es adaptativa. Pero sí que es verdad que tenemos que despegarnos de la emoción, ¿vale? Despegarnos de esa emoción y verlo con perspectiva y analizarla. Y analizarla. ¿De acuerdo? Me ha parecido muy interesante también el tema que has dicho de escribir, de escribir nuestra herramienta. Yo, por ejemplo, utilizo mucho la escritura para sacar lo que siento. Porque a veces como que, vale, estoy sintiendo muchísimas cosas, pero como está... Tengo aquí un gazpachito interno muy chulo, pero no más claro. Entonces, lo que hago es, lo voy a escribir, es como una conversación que tengo conmigo misma y eso me ayuda a ser más consciente de, vale, estoy sintiendo esto... Ah, no mentiras, Sonia. Espérate. ¿Te ha acordado? Porque es muy curioso. Se me ha quedado cogida en el Instagram. Se me ha quedado parada y te estaba viendo sin voz en la tabla. Entonces, no sé lo que estabas diciendo. ¿Por dónde te has quedado? Que escribías y que tienes un barullo mental y te has quedado con el boli así. Y eso me ayuda a aclararme. Al saber qué es lo que estoy sintiendo, por dónde voy. Y a lo mejor muchas veces lo plamo en el papel y digo, vale, esto es lo que me pasó a lo mejor en aquel momento también de mi vida o en aquel examen, en aquella prueba. Y me ayuda mucho a aclararme. Lo digo por si hay algún artista por aquí que tenga también este gazpacho emocional. un diario de artista. Para toda la idea, vamos. Es muy bueno. Y la evaluación de los objetivos a la hora de estudiar requiere también ese diario. Es decir, evaluarte los objetivos. No tienen que ser solamente el aspecto analítico o el aspecto técnico de la obra, sino el corporal y el emocional. ¿Vale? También se nos olvida. Se nos olvida también. Un buen diario podría ser, oye, ¿cómo me siento yo cuando estoy estudiando este pasaje? ¿Cómo me siento? Y a nivel físico y a nivel emocional. Porque a lo mejor, yo ya me estoy yendo a la música. Lo siento, Sonia, pero es mi terreno. Es normal, chiquilla, ¿qué vas a hacer? Pero sí que es verdad, por ejemplo, aunque lo reconozco en mí, de decir, vale, pues estoy tocando un pasaje a lo mejor muy difícil y que requiere mucha concentración y lo que hago es pensarlo. Y a lo mejor no soy consciente de que me estoy pensando. Y a lo mejor eso viene también porque estoy pensando de que me va a salir mal. Porque no me va a salir mal. Espérate que te me estás cortando. ¿Ya? Estoy viendo su conexión, internet y internet. No, la cosa que por YouTube va genial, ¿eh? No hay ningún corte. Vale, vale. Vale, vale. Entonces, genial. Que a lo que iba, que hay una conexión entre los tres niveles, ¿no? El emocional, el mental y el físico, ¿no? Y hay que tener en cuenta los tres porque están relacionados, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es muy importante y es muy sano, muy terapéutico el hecho de escribir. Sí que es verdad. A mí me ayuda y yo lo aconsejo siempre. Siente siempre las emociones y sobre todo eso, pues también el proceso de... De evaluación. De evaluación, como hemos dicho. Sí, sí. Pues ya sabía, Articio, un diario. Importante. Nos lo apuntamos todos. Sí, porque además ya sabes los recursos que tiene. Muchas veces si miras para atrás dices, ostras, esto es lo que me pasó a mí y no lo recordaba. Y pasa por circunstancias parecidas y lo podía afrontar, ¿no? Sin problema. Sí. Por cierto, Teresa, se corta mucho, ¿eh? No sé si la veis bien vosotros. Bueno, a lo mejor también se me está cortando a mí. Ahora. Probablemente sea yo. Ahora. Porque mi condición es bastante mala. Sí, he escuchado. Sí, ahora sí. Ya se ha establecido. Vale. Yo no sé si a vosotros os está pasando esto. Ya ha habido varios psicólogos donde he leído esto, he escuchado esto. El síndrome de la cabaña. ¿Te está pasando aquí? Un poquito. Se corta mucho. ¿Qué caso? Se sigue cortando. A mí ahora ya se me ha establecido su imagen. Si no tenéis... Si se corta, ¿vale? Seguimos por YouTube. Tenéis el link en mi perfil de Instagram. Vais directas y directos. Y os lleva, ¿vale? Por si acaso se corta. Por si acaso se corta que no estamos aquí nada más que intentando, intentando que se hace algo muy pesado. Bueno, el tema. El síndrome de la cabaña. Explícanos un poquito por si ahora el artisteo no está situado. Ahora va bien de nuevo. Vale, gracias. Bueno, no sé si tienes los síntomas, ¿no? El síndrome de la cabaña de... Un poquito más. Que me siento en plan de que tengo miedo a que vuelva todo a ser como antes. Porque, claro, lo veo tan lejano de que vuelva todo a la normalidad. La nueva normalidad, no sé, me tiene muy tensa todo este tema. Ya es como... He pasado ya tanto tiempo metida en casa que me agobia. La cosa es que me agobia, pero luego me da miedo volver a la normalidad. O sea, un poco raro. Pero a la nueva normalidad tuya realmente, ¿no? Porque ha habido un cambio ahí. Claro. Es como una sensación de entrar en... No sé si has... No voy a hacer spoilers. Iba a decir una serie de Dark, pero nada, nada, nada. No voy a hacer spoilers que me conozco. Pero es una sensación de entrar en un túnel, ¿no? Entrar en un túnel y aparece en el mismo sitio, pero dentro de ese túnel ha habido una transformación tuya, personal, ¿no? Yo creo que estamos en ese punto de transformación que es totalmente normal, totalmente normal. Hay momentos de... Muchas personas están en momentos de soledad. Yo misma he estado en medio de confinamiento sola y es momento de introspección, es momento de reflexionar sobre nuestra vida. Es verdad que estamos mucho en esta sociedad, estamos mucho en el hacer, en el hacer, 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 hacer. No pensamos, porque no nos da tiempo pensar, siempre haciendo cosas. ¿Y qué ocurre? Que cuando paramos, oye, pues yo me siento ahora. Hay gente que tendrá pensamientos y emociones desagradables, pero yo en el confinamiento tengo unas emociones y unos pensamientos en general, no siempre, pero bastante agradables por eso, porque me he dado mi tiempo para meditar, me he dado mi tiempo para descansar. Ha sido como... Sí, venga, pues me pongo las pilas para continuar. Y sí que es verdad que es totalmente normal que ocurra esto, que ocurra esto. Tengamos estos síntomas porque nos estamos llevando bastante tiempo encerrados. y que el miedo que tenemos no es un miedo irracional. Me refiero a que es un miedo que está ocurriendo, que hay un virus de verdad, que hay gente que está muriendo y demás, y es normal que tengamos miedo. Es normal que tengamos miedo. Pero yo aconsejo eso sobre todo. Oye, pues escribir. Escribe, escribe. Escríbete y enfréntate a tu... No me gusta esa palabra tampoco, pero gestiona tus emociones. ¿Vale? Acéptala y gestiónala. Y gestiónala, sí. Aceptar la nueva realidad. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Aceptarla, si no puedes controlarla, como en este caso, o si no puedes cambiarla, perdón. Como en este caso, ¿no? No puedes cambiar que no podemos salir. Es una realidad, ¿no? No se puede cambiar. Y si puedes cambiar algo, pues adelante, ¿no? Empezar desde esa aceptación y para adelante. Y para adelante, sí. No sé si alguno de los artistas que nos estáis viendo os pasa. Si queréis compartirlo con nosotras. Os leemos. A mí es que esto, te lo juro. Ya he hecho varios directos y digo, de hecho, he hablado a la cámara, ¿verdad? Y tal cual yo sé de mirar las caras y preguntar y... Y de colaborar. Es un poco raro. Necesito que la gente con la mujer. Es otra realidad, ¿eh? Es otra realidad. A nivel terapéutico, la psicología y todo, en las clases y demás, el estar delante de... de una pantalla. También tiene su impacto, ¿no? El no poder tocarnos, el no poder abrazarnos. Es complicado. Es complicado. Pero bueno, habrá que solventarlo. con el tema de la incertidumbre que tenemos y sobre todo los artistas que han tenido que parar completamente su actividad. ¿Cómo se gestiona eso? Es difícil. Es una situación muy complicada. Pero sí que es verdad que, como hemos dicho antes, te pregunto a ti y pregunto a la gente en cuántos momentos hemos estado... ¿Cuántos momentos hemos vivido de incertidumbre? Yo creo que desde los ocho años que hacemos una prueba para entrar en el conservatorio ya estamos con esa incertidumbre, ¿no? ¿No crees? O sea que... Realmente, sí. No quiero banalizar con la situación y mucho menos, ¿no? Pero sí que es verdad que ya nos hemos enfrentado muchas veces a situaciones similares de incertidumbre de no saber qué va a pasar con el futuro. ¿Cómo lo gestionamos? Bueno, probablemente tengamos sensaciones y de estrés, ¿no? Tengamos estrés. Esto es que, sí, bueno, cuando no podemos controlar la situación, cuando vemos que la situación supera a los recursos que tenemos, como en este caso, ¿no? Lo que estamos viviendo. Pero claro, hay que... Me gustaría puntualizar una pinceladita de que la situación de cada uno de nosotros es diferente. No es lo mismo que un artista se quede en paro y esté viviendo con papá y con mamá que un artista tenga una familia, tenga un bebé y se quede en paro. Entonces, cada situación es diferente y... También hay que pensar eso, que cada persona está viviendo todo esto muy distinto. Es muy duro, sí, de verdad, es muy duro y... Y no sé cómo vamos a salir, la verdad, porque hay... O sea, incertidumbre, como tú dices, pues cada uno tiene su situación diferente y demás, pero a nivel psicológico, ¿no? Me refiero a... Como he dicho antes, ¿cómo controlamos esa sensación o ese malestar emocional, ¿no? Como he comentado antes, si no podemos cambiar la situación, primero, remediablemente, el camino es la aceptación, ¿vale? Me refiero a nivel emocional. Y si podemos cambiar la situación, pues aprovechar, ¿no? Y asumir el control, ¿no? Para llenar la capacidad esta de cambio, ¿no? Que todos tenemos, ¿vale? Porque cuando me refiero a la aceptación, no me refiero a resignarse y, bueno, pues ya está y qué le vamos a hacer, ¿no? Me refiero que para tener control de nuestras emociones, ¿vale? Autocontrol y gestionar nuestras emociones, tenemos primero que identificarlas y aceptarlas, ¿vale? Escribir. Escribir también, sí, 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 se nos olvida y es un tema pendiente el aspecto emocional, la verdad. Yo, por ejemplo, estaba leyendo este libro de Mauricio Luitrath, ¿vale? de Emociones y a raíz de él menciona un libro que se llama La sabiduría de las emociones, no sé si lo escribo por aquí. Vale, sí, ¿vale? Mientras que tú lo escribes nos dejo aquí comentarios Calderón Rovira. Hola a las dos, para mí este periodo ha sido especialmente provechoso para conocer muchos límites de mí mismo como persona y como músico. Eso sí, esperemos que esta oportunidad no dure mucho. Saludos a Amba. Saludos para ti también y tienes razón. Saludos. Y mira, y luego nos pone ¿qué opciones de uy, si me he ido para arriba? ¿Qué opciones de autorealización nos queda en esta situación? ¿Cómo afrontarlo desde la psicología? ¿Solo aceptación o nueva estrategia? Sí, estamos en eso, estamos en la aceptación primero, ¿vale? ¿Por qué digo aceptación? Y en el libro este de Roberto Levi es muy interesante porque compara las emociones con un panel de un coche, ¿no? Los mandos de un coche, ¿no? Y dice que cuando a ti te sale la lucecita roja de que te faltas gasolina, tú no dices qué rollo, otra vez la gasolina y tapas la luz, ¿no? y sigues jalando. Tú lo sabes que apostar en la gasolinera, evidentemente, porque nosotros, nuestras emociones, que por cierto, estamos constantemente teniendo emociones, pero cuando hay alguna actividad mayor, lo que hacemos es tapar esa luz y esa luz no está diciendo algo, la emoción no está diciendo algo. hay una preocupación, hay un malestar, vamos a indagar, por eso digo la aceptación, a indagar qué está pasando, qué me está diciendo a mí esta emoción, por qué tengo ansiedad, por qué tengo esta apatía, por qué tengo este miedo, por ejemplo, ¿no? E indagar, de ahí la aceptación, de la aceptación, ¿vale? Cuando ya sabemos desde la humanidad, pues sabemos ya qué es lo que tenemos esta emoción, porque muchas veces no queremos, la evitamos, no queremos experimentarla, decimos no, es totalmente normal sentirla, ¿vale? Pues, después es compartirla, es muy terapéutico compartir con los demás las emociones, con familiares, con amigos, ¿vale? Con compañeros de trabajo, ¿por qué? Porque ya la emoción no es tuya, ya, como te he dicho antes, hay un desapego de esa emoción, ¿vale? Y la emoción, pues, se transita, no está perenne en ti, ¿sabes? Viene igual que viene, se va, por lo tanto, el hablarlo, el expresarlo, te va a ayudar muchísimo, te va a dar cuenta también que hay muchos compañeros, como te he dicho también, que están en esa misma situación, ¿vale? y después centrarte para la incertidumbre, centrarte en el día a día, en el presente, en el aquí y ahora, y es que no hay remedio, ¿sabes? ¿Desde cuándo sabemos qué va a pasar en el futuro? Yo no tengo sabiduría, y si la tuviera, y si pudiera, no sé si querría tenerla, la verdad. Entonces, es importante el trabajar, el estar presente, el estar presente, ¿vale? Que, como hemos dicho, pues, habitualmente, en el hacer, nos encontramos siempre pensando en el pasado, que ya no se puede cambiar, en el futuro, pero no sabemos qué va a pasar, ¿sabes? Yo creo que es momento de estar en el presente, y lo que he comentado también, pues, tener en cuenta las habilidades que ya tenemos, que no son pocas, seguro. Yo creo que es muy importante el escucharnos, porque, por supuesto, de la misma forma que cada uno está viviendo una situación, cada uno gestiona las cosas de una manera diferente, y también es importante saber, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy sintiendo yo? ¿Y qué es lo que necesito yo? Que muchas veces se nos olvida. A mí, por ejemplo, me pasó que cuando comenzó todo esto, yo veía que todo el mundo estaba aprovechando, he pasado un montón de cosas, productividad, todo el mundo decía productividad, 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 y a mí eso era como, me daba ansiedad de escuchar productivo, digo, ¿pero cómo podéis ser tan productivos si es que a mí me cuesta concentrarme? yo no podía concentrarme. ¿A que ahora no hay tanta productividad? ¿A que ahora? Yo he dejado ya de escucharlo. Es que hace, cuando empezó todo esto, todo era WhatsApp, todo el tiempo constantemente, vídeos, tú, 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 era algo nuevo, estamos en shock, ¿no? Y suele pasar eso, ¿no? Hay un cambio, ¿vale? Pero ya estamos en una fase ya más de habituación, nos estamos habituando a la situación, a que ya ahora no hay tanta productividad, a que ahora más relajadito. Sí, está teniendo una rutina, está teniendo cada uno desde sus necesidades. Yo sí que es verdad, que a veces puede crear esa sensación de... A mí me produce ansiedad, digo, pero por favor, ¿cómo podéis hacer tantas cosas? Es que yo no puedo con mi vida. El compararse, cosas que hay que quitarlo también a artisteo, que eso es muy... Está muy dentro de nuestra genética artística, poquito a poco. Y otra cosa que me ha gustado mucho que has dicho, compartir. De la misma forma que desde pequeñitos es que los niños son muy fuertes y las niñas son las que lloran, el artista parece que es que no puede tener miedo. Todo el mundo esté en la posición que esté, es persona y es humano y parece que se nos olvida y los que están en los tribunales también. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Es como los psicólogos tienen que gestionar las emociones, estos mitos que hay y que los artistas pues bueno, con las tablas que tienen, ¿cómo vas a sentir miedo? Los típicos mitos que existen. Pues sí, el compartir es muy importante y como ya he dicho es muy terapéutico porque cuando tú lo hablas igual que como lo escribes, tú lo estás identificando, tú te estás dando cuenta, estás reflexionando, cuando fluyen las palabras ya te estás dando cuenta de lo que estás pensando, del porqué, de la causa, ¿sabes? No sé, un ejemplo es como por ejemplo la charla, ¿no? Pues tú tienes uno, tengo aquí pues alguna anotación y demás, pero yo no sé por dónde va a salir la charla, ¿no? Y al principio pues bueno, empiezas a hablar, empiezas a hablar y fluye, entonces te vas dando cuenta, vale, pues con esto, con esto, con esto, tal, cual, se pasa lo mismo con el compartir. ¿Aconsejas la visualización? Sí, aconsejo la visualización, sí, porque también hay momentos, bueno, en este momento en el que estamos, por ejemplo, hay muchos artistas como bailarines a lo mejor que no tienen esa capacidad para poder, o sea, que no tienen capacidad, ¿no? Que no tienen espacio para poder estudiar y para poder trabajar, ¿no? Y ahí la visualización sí que puede ser muy buena, hombre, no como técnica sola y exclusiva, ¿no? pero sí que puede ayudar y la recomiendo, sí. ¿Y cómo podríamos trabajarla? ¿Cómo podríamos, si alguien nunca ha utilizado la visualización para las pruebas, para los conciertos, para algún examen, ¿cómo aconsejas tú que comencemos trabajando? Yo aconsejo que se haga primero con otro estrofeno, que alguien lo guíe, ¿vale? Porque hay que tener un espacio tranquilo, ¿no? En el que no haya, pues, el vecino que esté haciendo obras o algún ruido externo, ¿vale? Hay que estar en un estado de relajación, ¿vale? Y hay que ser muy conscientes de todo lo que queremos visualizar, ¿vale? Entonces sí que esa cosa es para una persona que está empezando hacerlo mediante profesional y que te vaya guiando, ¿vale? Porque puede ser muy difícil, a lo mejor no le vas a sacar todo el jugo que le podrías sacar. Vale. Y cuando has comentado antes el tema del mindfulness, ¿nos podrías dar algunos tips, algunos truquitos para comenzar porque ahora está súper de moda, ahora todo el mundo lo practica? Bueno, mindfulness es meditación, con mar que piensen, meditación, realmente, ¿no? Y trucos empezar a hacerlo, o sea, es el primer truco, ponerse a hacerla. Y muchas veces es como me pongo a meditar y es que no puedo porque, escucha, es que tienes que dejar la mente en blanco, pero ¿cómo voy a dejar la mente en blanco? Pero no es dejar la mente en blanco, realmente, tú no estás dejando el mindfulness en la mente en blanco, tú estás siendo consciente de todo lo que está pasando en ese momento y todos los sentimientos y todas las emociones, todo lo que te rodea en ese momento. No es dejar la mente en blanco porque jamás vas a dejar la mente en blanco. Y menos ahora, vamos. Pero es ser consciente y tomar conciencia de los pensamientos que fluyen. No es una relajación, no es una técnica de relajación con mindfulness. Contrae, yo cuando hago mindfulness me pongo más tensa porque me doy cuenta de la sobreactivación que tengo. Entonces, soy consciente, sí, verdad, porque cuando me paro, me exploro, soy consciente de, ostras, es que estoy consciente, es que no sé respirar, porque muchas veces es fuerte, no saber ni respirar, que no soy consciente de mi respiración. Es lo que has dicho antes de cuando estemos tocando, de que observemos nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. De hecho, muchas veces eso me pasa conmigo misma porque eso me di cuenta haciéndolo yo con mis alumnos. Digo, tú estás respirando mientras que estás tocando ese pasaje y es como, yo no lo sé, sí, ¿no? Sí, porque si no me muero. Digo, no, ese pasaje con esas escalas tú no estás respirando y se nota porque tensa, tensa completamente todo el cuerpo y eso hace que deje de su hijo. Eso, esta técnica te ayuda a eso, te ayuda a eso, además de la concentración y sí, hay alumnos que incluso ni pensan, qué tensión, por favor, se va a morir, está morado, sí, incluso una misma, ¿no? Cuando te grabas te das cuenta de, ostras, estás con el, yo por ejemplo la piel y empieza esto, la vena, me lo digo, el tendón, digo, madre mía, sí, no es dejar, lo que te comento, no es dejar la mente en blanco para nada, sino ser consciente de cómo estás en el aquí y ahora, ¿sabes? Las sensaciones que tienes y en los pensamientos que tienes y aceptarlo, identificarlo, exactamente y aceptarlo, ¿sabes? Y esto lo podemos hacer en cualquier momento y en cualquier sitio, es decir, yo por ejemplo ahora que hace muy buen día voy aquí, que después del cafelazo me voy a llevar a mi paseito, yo me voy a un parquecito y hacer ahí mi mindfulness. Sí, claro, en cualquier momento, es más, es una habilidad que es aconsejable que se practique, igual que practicamos nuestro instrumento, igual que practicamos pues, pues no sé, homonólogos y si eres actriz y demás, tenemos que practicar mindfulness, igual que técnicas de relación y demás porque se crea esa habilidad, es decir, tú si vas con la mentalidad de yo hago mindfulness antes de presentarme, de subirme al escenario, un poco te va a servir, la verdad, meditar antes, porque tienes que tener ya un ámbito ya adquirido. Claro, de hecho mira, hace, no recuerdo, hace una semana hice un cafelazo también con Francisco Escoda, también es pianista, psicólogo, que si os interesa, estuvimos hablando sobre la ansiedad escénica, está en mi canal de YouTube y hablaba de eso, de que él practica siempre la visualización, la relajación y también mantras antes de subirse al escenario, me parece muy interesante, dice, ¿qué pasa? que la relajación al principio es muy complicada, pero eso si lo haces como un hábito, lo vas haciendo poco a poco, llega un momento que ya lo tienes interiorizado, igual que la visualización. Claro, al principio, son habilidades que tienes que adquirir, es decir, tú cuando vas a tocar una pieza tendrás que estudiarla, ¿no? antes de exponerte, ¿no? Y no puedo jugar. es igual, claro, es que es igual, pero lo curioso es que no, lo tenemos como asignatura pendiente esa pieza, no nos paramos, es nuestro cuerpo, ¿eh? es que tenemos con todo esto una coincidencia un poquito equivocada, porque parece que lo único importante, por cierto, hola al artisteo de YouTube y al artisteo de Instagram que se va conectando, ¿vale? Lo voy a decir hola. Tenemos muy presente que hay que estudiar muchísimas horas que tenemos que ser muy productivos, por supuesto, tenemos que ser los mejores, los mejores y no equivocarnos en nada, pero oye, el cuerpo es el que está haciendo todo eso, si no cuidamos al cuerpo y a nuestra mente. Lo que estaba comentando antes que es muy importante porque si queremos ser productivos es que no hay más remedio que cuidarnos, a esos tres niveles psicológicos o cognitivo, mental, emocional y corporal, si no es imposible. ¿Qué nos puedes decir, me meto yo también, que hay que aceptar las cosas, a los artisteos que nos sentimos culpables cuando necesitamos parar pero no nos lo permitimos? Cuando necesitamos parar y no nos permitimos, ¿el por qué no te permites parar? Oye, porque es que hay que tocar y que hay que tocar y hacer muchas cosas. Pero todo no es tocar realmente. Es más, necesitamos enriquecernos como seres humanos y como personas para transmitir lo que queremos transmitir. Maravilloso eso. Estamos trabajando con emociones, estamos trabajando transmitiendo lo que otro ser humano ha creado habitualmente por lo que estamos creando nosotros si somos compositores y demás o directores y tal y para ello tenemos que tener un bagaje personal y no es imposible. Entonces, el sentirse culpable es desafortunadamente es muy común. A mí también me suele pasar y es muy común. pero sí que es verdad que el organizarte por eso es importante organizarte en cantidad de horas y decir, oye, este tiempo me lo voy a dedicar para mí y me lo voy a regalar. Y me voy a regalar ese cafélazo. Pues este cafélazo me lo regalo porque me lo merezco. O voy a estudiar, tengo estos objetivos para hoy y voy a hacer esto y después me voy a regalar, no sé, pues irme a pasear o coger la bici o ver una película o demás. Pero para eso es importante planificarlo. De hecho, no sé si vosotros lo habéis hecho con esto, claro, del confinamiento al principio la rutina volaba un poco. No sé si ha pasado, yo he empezado a acostarme más tarde, a levantarme más tarde, un poco raro todo. Lo que empecé a hacer era planificarme el día pero metiendo también los momentos de descanso. De decir, vale, a esta hora voy a salir al deporte. A esta hora, si me apetece, me voy a dar un paseo. A esta hora lo voy a dedicar un poquito a la lectura. También los momentos para mí meterlo en la agenda porque si no, si lo lleno es solo de clases, de reuniones, de ahora tengo que estar con esta formación y en plan, vale, y para mí, para enriquecirme yo como persona, como ser humano, lo que tú estás comentando, ¿cuándo lo hago? Y además es que lo hemos metido pero de lleno y sin saberlo porque lo tengo en cuenta porque me pasa a mí, ¿no? ¿En qué momento he sido víctima de este sistema? del hacer y hacer y titulitis y tienes que ser mejor y yo, madre mía, pero si yo quiero ser feliz. Ahí nos metemos en otro cafelazo. Total, dice, dice, yo lo que quiero ser es feliz. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué, no? Y preguntarte y tomarte tu tiempo, tomarte tu tiempo. Cuidarte, cuidarte que no lo hacemos, que no lo hacemos para nada. No sé si me oye, Sonia, o sea, yo también la pones. Sí, sí, te escucho bien. Y no mirar tanto al vecino, que muchas veces nos centramos solo en el vecino y oye, piensa en ti, mírate a ti. si el hecho que nos inculcan desde pequeños esa comparación, ¿no? Y quieras que no es difícil, pero esto es un viaje precioso en el que estamos constantemente aprendiendo y aprendiendo, sí, estamos cambiando, realmente siempre estamos cambiando. O sea, Sonia de antes, tú misma la has dicho, Sonia de antes del confinamiento no es la Sonia de después del confinamiento, seguramente. No, artístico, ¿eh? Es más, yo ahí, yo me estoy prometiendo decir no quiero volver a ser la TV de antes del confinamiento, me niego, me niego y de prometerme a lo mejor decir, oye, pues voy a tener tiempo para mí, no tanto el trabajo, estudio, tal, pero no. Entonces, compárate contigo mismo, y crece y aprende de todas tus experiencias que has tenido y comparte, más que competir, compartir, ¿no? Esa es la clave, creo yo. Y así se te va, te va a resolver algún problemilla que otro de ansiedad escénica y demás, que eso es otra cosa aparte también, ¿sabes? Y también viene mucho de eso, de la evaluación negativa y demás, también de la autoestima, es que hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Mira, por aquí nos dicen, saludos de Panamá, gracias por este espacio, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Paloma. Luego. Cosas como estas, cosas como estas son buenas, ¿no? El hecho de que hagas cafelazo con gente que es pianista, que es psicólogo, que tal, igual, sirve de referencia y también motiva a la gente para estudiar y para darle sentido a lo que están haciendo. Y optimarlo en práctica, ¿no? Cosas así, lo que está comentando, desde la creatividad, pues decir, vale, yo desde el confinamiento, ¿quién quiero ser en esta situación? ¿Quién quiero ser y qué puedo aportar? ¿Qué granito puedo aportar a todo esto, ¿no? Creo que también es una de las claves. Y hace poco escuché un ejercicio, ¿vale? que decían de escribe si quieres cambiar algo en tu vida, siéntete y escribe cómo quieres, cómo te gustaría que fuese tu día ideal. Pero con todo, todo señalado, a decir, desde la ropa que te pones, cómo vas peinado, todo, 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 cómo es tu taza de desayuno. Y hay pequeños detalles que están en tu mano y que los puedes cambiar desde ahora. Por ejemplo, la taza de desayuno, a lo mejor en tu día ideal, la taza de tu desayuno es blanca y ahora vas a la cocina y tu taza es negra. Oye, pues eso lo puedes cambiar. Cosas tan sencillas como eso a lo mejor no puedes cambiar de un día para otro en la casa donde vives, ¿no? Pero oye, lo que está en nuestra mano es poder cambiarlo para sentirnos mejor y a lo mejor algo tan sencillo como eso. Escucha, Fran, dice, quiero ser libre. Todo el mundo, Fran. Qué arte. Pobrecillo. Ay, por favor, cómo estamos. Mira, nos dice la queca, os animo a hacer meditación, yo cogí el hábito y me sentí genial una vez llegué a sentirme encima de mí, fuera de mi cuerpo. Oye, qué guay. Puede pasar. yo también he tenido una experiencia de esas. Sí. Y no fue muy agradable. No fue muy agradable, que digamos. Pues yo quiero tenerla, qué fuerte, lo que me contáis. Sí, cuando hay una meditación profunda sí que puede pasar ese tipo de cosas. Y por cierto, hablando de meditaciones profundas, aquí tenemos una meditación ahora. no va a ser tan profunda, claro está. Ojalá. Bueno. Por cierto, antes de continuar, porque ahora vamos a hacer con Teresa una súper meditación, si tenéis alguna duda o algún temilla antes de meternos con la meditación, os leemos, ¿vale? Tanto por YouTube como por Instagram. Estoy aquí, me siento un poco rara porque los de YouTube, los pobres a ti conmigo, me están viendo mirando para otro lado. Es que no me cabe, estoy con la tabla y no me cabe para otro lado. con la meditación de Juana, madre de Juani. Ah, vale. Juani es que es un compañero de nosotras, de que es mío, de cuando estudiamos en el conservatorio. Claro que el artiste no sabe de lo que hablamos. A ver, digo, ¿cuál es la meditación de madre de Juani? Igual con el título, la madre de Juani. No, 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 no. Es para quien sea. Y Juana es también psicóloga y trabaja mucho con meditación. Interesante. Pues nada, pues si no hay duda, ni ni yo que sea alguna preguntilla o algo que le queráis o algún tema que os apetezca, vamos a tratar. Porque ya sabéis que el cafelazo es abierto. Pues vámonos a meditar. ¿Meditamos un poquito? Vamos. Venga, vamos allá. Qué raro, meditación aquí en directo, vamos. Espero que se me escuche. Si no se escucha, no pasa nada. ¿Vale? Vale. Lo digo también a la gente que está en posición en sus casas. ¿Preparados? No hay ninguna pregunta. Yo creo que está que está todo claro, ¿no? No sé si hay que profundizar. Si no, ahora que lo pongan para la página. O tú si quieres profundizar algo y demás, Sonia. Yo por mí, si quieres, nos metemos con la meditación y si alguien tiene alguna duda que lo escriba, si no. Para ahora la espalda. Bueno, pues vamos a cerrar los ojos. cerramos los ojos. Tú también, Sonia, que es la pregunta que te veo. ¿Vale? Cerramos los ojos y nos concentramos en el aire que entra por la nariz y llega a nuestro diafragma. Sueltamos ese aire por la boca. Inspiramos de nuevo profundamente. Hacemos una vez más. Podemos hacer algún ruido al hecho del aire. y ahora cuando inspiremos de nuevo vamos a llevar la respiración a la planta de los pies. Vamos a sentir el contacto con el suelo. sentimos nuestros pies inspiramos y llevamos el aire a nuestras pantorrillas. Inspiramos y llevamos el aire a nuestros muslos. sentimos sentimos como fluye la energía por todas las piernas. Inspiramos y llevamos el aire a nuestros glúteos. Sentimos la conexión con la silla con el material con el que estamos encontrados. somos parte de él de ese material nos fundimos con la silla con el suelo con la silla con el pez con la silla y llevamos el aire a nuestro tronco a todos nuestros órganos, viscerados, a nuestro estómago, sentimos como hundamos todo de aire, inspiramos de nuevo llevamos el aire a nuestras manos elevamos ahora el aire a nuestros brazos, sentimos como fluyen hasta la punta de los dedos, hasta nuestros hombros respiramos de nuevo, elevamos nuestra cabeza, nuestra punta de los ojos, nuestra boca, nuestra orejas, sentimos como si generamos el cerebro y vemos a inspirar y vamos a concentrarnos ahora en nuestro pecho vamos a llevar vamos a llevar vamos a llevar el aire a nuestro pecho cuáles son los pensamientos que fluyen en nosotros nos encontramos si tenemos alguna tensión y de nosotros vamos a conectar lo que hay alrededor nuestro algunos sonidos y de nosotros y de nosotros y de nosotros volvemos volvemos a nosotros sentimos la respiración volvemos a nuestra respiración volvemos a hacer y vamos a hacer respiraciones profundas en las que la respiración volvemos a hacerla con y vamos a hacer respiraciones y vamos a hacer respiraciones y vamos a hacer respiraciones bien ll sensation vamos aогlieros vamos abriendo los ojos poco a poco volviéndonos otra vez a nosotros no sé cómo estáis ha habido un problema que hay otro los de YouTube sí han podido hacer la meditación por eso seguíos y tú también te diste ahí concentrada yo digo a mí me ha dicho que si no decidió de escucharla que sigue apoyo y sigo para adelante total como relaja ahora se ha ido en algún momento estaba también con los ojos cerrados y he dicho se ha ido por Instagram digo bueno por lo menos que quede grabado en YouTube son cosas del directo eso es claro que se me había olvidado que llegábamos ya a la hora y se corta a mí también se me ha olvidado totalmente ¿cómo estás? ahora muy bien muy relajada y te ha sido un poco raro porque claro en plan me está viendo gente aquí meditando pero oye por momento he conseguido relajarme genial genial es verdad es una forma un poco un poco extraña claro y sobre todo con los ojos cerrados me está viendo gente que yo no sé quiénes son es un poco raro estar aquí has tenido que dejar tu control a un lado eso eso nada fácil nada fácil pero oye muy bien no sé si lo habéis hecho por ahí artisteo los de YouTube no sé si se ha podido hacer además yo he cortado un poco digo como he visto que ha habido problemas técnicos digo vamos a cortarlo nada que es que se ha acabado para los que lo que estáis metiendo ahora se ha acabado el directo porque ha llegado la hora en Instagram ya sabes que cuando llega la hora se corta y claro yo como estaba con los ojos cerrados yo he dejado de escuchar a Teresa pero como a mí me dijo si dejáis de escucharme vosotros seguís pues yo sigo hasta que ella me da cuenta te digo aquí está pasando algo pero oye muy bien muy relajadita no sé si si queréis comentar algo artisteo si habéis seguido la meditación con nosotras alguna sensación o algo que queráis decir o compartir con nosotras para finalizar el café o tú misma Teresa yo he estado muy a gusto gracias agradecerte que me hayas invitado al directo he estado he estado un agustito y ha sido un placer la verdad porque compartir y aportar un granito de arena en este momento muchas gracias para mí también ha sido un super placer tenerte aquí vamos de verdad muchísimas gracias gracias a ti yo no sé si habrá alguna alguna pregunta más si tenéis alguna duda ahora el momento y si no tienes el sonido del ordenador o de la tablet no creo que no ahora o si momento ya no ya no me escucho o si es que me escucho como un Nico muchas gracias gracias a vosotros también por compartir la gelasa que como como estamos por los dos sitios el tema del sonido es difícil es difícil no creo que no vale pues no sé no sé si quieres profundizar más si hay alguna duda alguna cuestión que haya que aclarar yo si el artista no tiene ninguna duda buenas patrick pues nada si no tenéis ninguna duda daros las gracias a todos yo ahora mismo estoy muy relajada tengo la energía y después de la meditación por eso tenéis que al principio no era buena la meditación ya eso sí bueno más porque si no hubiese estado otro rato vamos que si queréis ver el cafelazo entero porque aquí se ha cortado ya habéis visto lo tenéis en youtube vale y nada que muchas gracias por compartir esta tarde con nosotras muchas gracias a ti a ti Teresa por estar aquí y que nada que que mil gracias de verdad un besito un abrazo a los de youtube a los de instagram a todos cuidaos 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 esas emociones y y cuidaros que es importante a cuidarse